A mi lado, que su vida está unida a la mía para siempre. ¿Quién será? Voy a abrir antes de que tiren la puerta. ¿Dónde está Esmeralda? ¿Dónde tiene Esmeralda? Sé que la tiene aquí. No trate de negarlo. No he negado nada. Ahora salga de mi casa. No me iré aquí sin ella. ¿Dónde está? Suéltame. ¡Ay, no! ¿Dónde está? Dígame dónde está. ¡Dígame! ¡Tome! Este en el cuarto del fondo. ¡Estúpida! ¡Te dijo que hablaras! ¡Él le iba a pegar más! ¿Y a ti qué te importa? ¡Lágrate! ¡Fuera de mi presencia! Esmeralda. Mi amor, ¿estás bien? ¿Cómo habrás tenido que sufrir en mi ausencia? Dios mío, yo que te dejé en aquella casa para que te cuidaran y estuvieras protegida. ¡Ay, José Armando! Ya, mi vida, ya. Estamos juntos otra vez. Nadie te hará daño. ¿Ese hombre te retuvo a la fuerza? José Armando, no. No. ¿Por qué no te fuiste entonces? ¿Yo? Sí, 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 comprendo. ¿A dónde ibas a ir sola, angustiada, temerosa? Después de todo lo que te ha pasado. Vámonos. Vámonos de aquí, nos están esperando. José Armando. Yo no puedo volver a tu casa. Las cosas han cambiado, mi amor. Esa es tu casa. Ven. Vamos. Vamos. ¿Sabe que lo puedo acusar? No fui yo quien la trajo. Pero la retuvo. La metió allá en ese cuarto en vez de llevarla para su casa. Yo soy para esperar a una gente muy importante. Ella se quedó por su propia voluntad. Así es que usted no influyó en nada, ¿no? Solamente se lo pedí. Y ella quiso complacerme. Pues esto se terminó. Y le exijo que no vuelva a buscar a mi esposa. Puede llevársela. Pero de nada le va a servir. No va a lograr que ella me olvide. Significo demasiado en su vida. ¿Es así, Esmeralda? Yo no soy hombre de amenazas, doctor. Pero sí le advierto que Esmeralda me tiene a mí. Y nunca más voy a permitir que usted se le acerque. ¿Entendido? Y yo la conozco mucho mejor que usted. Algún día Esmeralda volverá a mí. Y ella sabe por qué. No quiero que sigas angustiada, Esmeralda. Ya todo pasó. Conmigo estás seguro. Sí. Sí. Te veo extraña. Triste. Mi vida ha cambiado radicalmente, José Armando. No quiero ir a tu casa. No quiero que tu padre vuelva a correrme de ahí. Esmeralda. Nadie tiene más derecho a ocupar esa casa que tú. ¿Por qué lo dices? Porque soy tu esposa. Pero ellos ni siquiera lo saben. No. No, Esmeralda. No lo digo por eso. Ellos ya saben que nos hemos casado. Entonces, ¿han terminado por aceptarme a la fuerza? No. Nada de lo que te imaginas. Ahora, cuando lleguemos a la casa, te van a revelar un secreto. ¿Un secreto? ¿Sobre qué? ¿De qué se trata, José Armando? Perdóname, mi vida. Pero descubrir esa verdad es algo que no me corresponde. Lo que sí te aseguro es que te vas a llevar una enorme sombreza. Qué bueno que ya volvieron, joven. ¿Qué pasa, Jacinta? Ya llegaron. ¡Ya llegaron! Ya llegaron. La señorita Esmeralda y el joven José Armando. Mi hija. Aquí estamos. Buenas tardes. Esmeralda. Gracias a Dios que estás bien, mi hija. Rodolfo, Esmeralda acaba de llegar con José Armando. Vamos, querido. No puedes seguir en esa actitud. ¿Ya pensaste qué le vas a decir? Seguramente se va a dar el lujo de hacerse la ofendida. Bueno, tú no sabías nada. ¿Quién iba a imaginar semejante historia detrás de esa muchacha? Déjame solo. José Armando, te peleaste con ese hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? No es nada, no se preocupen. Lo único que importa ahora es que ya estás aquí, mi amor. Señora, yo no quería regresar a esta casa. No quiero ocasionarles más problemas. ¿No le has dicho nada? Le dije que le revelarían un secreto. Hija, tal vez te resulte increíble lo que voy a confesarte, pero tienes que saberlo ahora mismo. Señora Blanca, es tan malo lo que me tiene que decir. La siento muy angustiada. Si quiere usted me voy. No. Esta casa es tuya, por derecho. José Armando. José Armando me dijo que ya estaban enterados de que nos habíamos casado, pero no crea que estoy pensando que soy parte de la familia Peñarreal. Tú eres parte de la familia Peñarreal, Esmeralda. Y una parte muy importante. Ahí está mi hija. Mi hija. Señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Esmeralda, tú no eres la niña huérfana que siempre has creído. Tus padres están vivos. José Armando, ¿dónde está Dominga? Aquí en herito estoy, mi hija. Hoy lo que te va a decir la señora, ¿eh? Todo lo que diga es la purita, ¿verdad? No entiendo. ¿Por qué me dice esto, señora? Tú no eres la hija de esos campesinos que murieron, Esmeralda. Tú eres... Eres nuestra hija. Sí. Tú eres Esmeralda Peñarreal de Velasco. Tus padres somos... Rodolfo y yo. Dominga, ¿por qué me dice todo esto la señora Blanca? Porque es la verdad, mi hija. La purita verdad. Pero entonces... Si yo soy la hija de los señores Peñarreal, José Armando es mi hermano. No, Esmeralda. Tu historia es en realidad la mía. Y los campesinos que murieron no eran tus padres, sino los míos. Pensó que era lo más humano, hija. Sí, Esmeralda. Mi señora Blanca, tu madre, se vio muy grave. Estuvo a punto de perder la vida. Estaba desesperada por tener ese hijo tan deseado por ella y por don Rodolfo, tu padre. Esa noche estaba como loco. No. Una niña no. Mi hijo será hombre porque yo lo quiero así. Quería tener un hijo varón para que pudiera perpetuar su orgulloso apellido Peñarreal. No escuchaba consejos ni entendía razones. Estaba cerrado en su obsesión. Tener un hijo como diera lugar. Entonces, él nunca me va a aceptar. Mucho menos podrá quererme. No, hija, no digas eso. Tu padre es un hombre muy duro, pero en el fondo es noble. Esta noticia lo tiene muy afectado. Tenemos que darle tiempo. Todavía no acaba de creerlo. Pues nosotras tenemos una cosa que... La prueba que a él le falta. Esmeralda, ¿dónde metiste los aretes que siempre guardé para ti? ¿Los de Esmeralda? Eso es mi mito. Los tengo guardados entre mi ropa. Los traje porque quería ponérmelos para que José Armando me viera. Y que él y toda su familia me vieran muy bonita. Pues ahorita vengo, ¿eh? Voy a buscarlo. ¿Para qué los quieres? Porque vos... Con esos aretes doña Crisanta me pagó el favor que le hice. Por cambiarte a ti y por José Armando. A partir de hoy yo me voy a encargar de darte todo el amor y la atención que te faltó. Aquí está. Tome, señora Blanca. Son de ustedes. No, hija. Estos aretes han sido de la familia y por derecho ahora te pertenecen. Señora, yo no ambiciono ningún bien de ustedes. Ahora que me entero de esta verdad quiero decirles que esa confesión no cambia en nada mi vida. Quiero seguir siendo la misma mujer enamorada del monte, de la gruta, de estas tierras, quiero seguir teniendo el cariño de Dominga, de Melecio, de Fermín, de Florecita y el amor de José Armando. Así he sido feliz, señora. A mí nunca me ha faltado nada. Pero eres nuestra hija Esmeralda y debes vivir como una peña real. No, señora Blanca. por mí usted no se va a angustiar más. Mucho menos su esposo, don Rodolfo. Don Rodolfo Peñal es tu padre, Esmeralda. Ahora él debe estar sufriendo tanto o más que nosotras. Su conciencia debe estar recriminando todo el mal que te ha hecho. ¿Tú qué piensas, mi hija? Quiero dormir, Dominga. No quiero pensar en nada. Solo quiero pedirte un favor. Pues, mamá, dime. Toma los aretes de Esmeraldas. Devuélveselos a la señora Blanca. No quiero tenerlos. Todo el orgullo de la familia peña real cifrado en José Armando ni siquiera es mi hijo. ¿Qué actitud debo tomar ante este revés que me da la vida? Rodolfo, quiero saber qué pasa en tu corazón después de lo que hemos sabido. por favor, mi amor, desahógate conmigo. Acabas de enterarte que tienes una hija. ¿Y que perdí un hijo? No, no necesariamente. Ellos se han casado y... Tendré que reconocer como hija a alguien que me han impuesto. Que ustedes dicen que es mi hija. Pero, Rodolfo, ¿acaso lo dudas todavía? Ahora dudo de todo. De todos. A Dios rezaba y en ti creía. ¿Y qué hiciste? Engañarme todos estos años. perdóname, Rodolfo. Perdóname. Sí, sí. Te perdono. Estás perdonada. Pero no te creo. ya no creo en nada. En nadie. Ni siquiera en que esa muchacha pueda ser en verdad mi hija. y lo es. Ni esto. Ni esto. Ni esto. Gracias por ver el video.